94 o 98, ¿con qué jugadores te quedas? Yo sé que son dos grupos buenísimos, para mí los mejores que se han tenido, pero si te tengo que decir, ¿cuál de los dos grupos, cuál de las dos selecciones, cuál grupo era mejor en la parte de convivencia y cuál selección fue mejor de las dos en la parte de habilidades, de individualidades, de juego colectivo? A lo mejor vas a decir, ¿era mejor grupo la del 98 pero me quedo en calidad con la del 94 o te quedas con ambas características con una sola? Para mí 94, 94 porque me parece un equipo más maduro, que tenía más esa conexión realmente como equipo y creo que siempre lo demostró. Para mí ese ha sido, o sea, los dos que yo participé y me quedo con 94. Y mucha gente puede decir, pues sí, es que yo en el 94 jugué, jugué los cuatro partidos y en Francia nada más jugué, jugué dos, pero, o en dos partidos porque ni siquiera fueron completos. Pero, este, por lo que tú me preguntas, yo me quedo con 94. Un grupo fantástico, ¿verdad? Un grupo fantástico donde, pues todos los jugadores, si tú revisas esa, la lista del grupo que, que este, que integraba esa, esa selección, pues tú y los jugadores que serán sobresalientes y, y este, figuras en sus, en sus equipos. Todos, 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 todos y cada uno de ellos. Marcelino, ¿cuál fue, cuál fue el rival que más te pegó? Aunque ya no en primera, muchas veces en la parte, cuando era reservas, el Picas Becerril es el que más me, el más me pegó que me diera mis, mis patadas. Muchos me lo mencionaron en las revistas, el Picas era reparte parejo, ¿verdad? Sí, 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 se agarraba parejo y si se atrasó un compañero, pues también le daba. Marcelino, ¿dónde está tu siguiente parada? ¿Cuál es tu siguiente proyecto? Habías, habías sido considerado para dirigir en la Liga de Balompié. Tú dices, te dicen rana y tú brincas, ¿no? Sí, sí, pues estamos abiertos a cualquier posibilidad. Ahorita en sí no tengo un proyecto claro, porque también esto de la pandemia, pues no te deja ningún panorama claro, porque muchas cosas están cerradas y se han limitado, ¿no? Pero pues estamos abiertos a cualquier posibilidad con un equipo de poder dirigir. Todavía tenemos, nos sentimos con la fuerza para poder estar en cualquier lado. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera, camaradas! ¡Suscríbete al canal!